Decía sentirse arrepentido, como si eso justificara el brutal ataque que cometió cuando abusó sexualmente de su pequeña sobrina de tres años a fines de febrero. Y un niño silvestre Simón, conocido como el monstruo de Río Tigre, fue capturado por la policía a través de una ardua labor de inteligencia operativa, que mediante labores de observación, vigilancia y seguimiento, pudo dar con la ubicación del depravado hombre, de quien se escondía en una choza, a tres horas del centro poblado Bella, e intentó huir de las autoridades, oponiendo resistencia. ¿No has tenido pena por tu sobrina? ¿No has tenido pena siquiera cuando se buscó de tu sobrina? El sujeto se encuentra en calidad de detenido, y en las próximas horas sería trasladado al penal de Tingo María. ¡Gracias!